En este mundo moderno, donde las mujeres se van integrando a la vida laboral y por lo tanto existe una transformación de la cultura organizacional, es importante reconocer las necesidades que las trabajadoras tienen para desempeñar sus funciones día a día, así como para el desarrollo de su potencial dentro de una organización, de tal manera que le permita colaborar a la economía de su hogar y del país. Este gobierno municipal, encabezado por nuestro presidente municipal, contador público, Enrique Rivas Cuellar, sensible a este tema, construyó esta cabina de lactancia totalmente equipada, proporcionando un espacio privado, tranquilo y disponible para las madres trabajadoras del gobierno municipal y sus hijas e hijos lactantes. De igual manera, para la ciudadanía que viene a lanzar algunos trábitos a oficinas municipales y necesitan un espacio de lactancia que, como este, está disponible. A las dos y a las tres. En esta época de modernidad, requerimos de generar los espacios. Un algo que también yo he estado hablando constantemente, que es la dignidad de las personas, la no discriminación. Y no hay nada más vinculatorio entre la madre y el hijo que la alimentación y poder generar los espacios para que ellas puedan acudir, puedan estar, obviamente, tener un lugar reservado, un lugar con su privacidad y que eso nos permite a nosotros ser un gobierno más incluyente, un gobierno más sensible también, un gobierno más moderno, que es lo que hemos buscado. Y, bueno, muy orgulloso de que este gobierno municipal y que aquí en Aguilaredo sea el primero en todo el estado de Tamaulipas que cuenta con este tipo de instalaciones. Muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Canaridia y a Lidia Sarmiento. Gracias por el coaching, por ser parte de la construcción de este tipo de políticas que habla de buenos, buenos gobiernos. Así que felicidades y muy buenos días. Muchas gracias.